Hola, granos, saludos, saludos, saludos y vecinos en Biochuque, infinito Rescatemos a Elizabeth Muy bien, vamos por Elizabeth Esa es Mira Es Elizabeth A mí me gusta Sodoma ¡Oh! ¡Tú eres Benjamín Franklin! ¿Y tú? ¡Mírame! No, Washington no eres ni cagando, pero debes ser un inventor ¿Tú eres Washington? Perdóname, si no me son los personajes ¿Tú quién eres? ¡Guapa! ¡Chucha! ¡Corazón que no sientes! ¡Pendejo! ¡Ustedes también se matan! ¡Pedeños Washington! ¡Están cagando a... ¡Pedeños Washington! ¡Son niños rata! ¡Oh no! ¡Malas niñas! ¡Son raras! ¡No! ¡Con el munición! ¡Tenéis que hacer la técnica del... ¡Quip! ¡Oh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Abajo! ¡Qué más! ¡Abajo! ¡Ano! ¡Qué más! ¡Va abajo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Uf! ¿Cuál hay ni? ¡Ah, no! ¡Eso es largo! O se debe haber acá un niño rata tirado, supongo ¡Puta, no hay nada, huevón! ¡Mira cuántos niños rata son! ¡No! ¡Imposible avanzar, huevón! O sea, no tenía balas Los niños rata viviendo en el flag, me hicieron suyo ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ok! ¡Pero que están violando ahí, sabe! ¡Corre! ¡Ay, correr! ¡Ay, correr! ¡Parece que están violando a la pobre Elizabeth! ¡Entra acá! ¡Cayó uno! ¡Corre que le están violando, tías! ¡Voy a apurarme! ¡Adiós! ¡Bala historia! ¡Abajo! 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 ¡A la zona de Erick Carmo! ¡A no, Erick Carmo cuando la están violando! Necesito una entrada Escucha Yo solo quiero ver a la chica ¿Quiénes serán esos? Da igual Solo he de llegar al despacho ¡Pon enanitos! Por favor Por favor, ¿qué es este loco? ¡Devúlpeme, mi padre! No es demasiado tarde para eso, niña Tu padre te dio un poquito raro Y tú decidiste destruirlo ¡El señor es mi padre! Eh, un momentito Ok, seguimos Está la loca Ahorita, con la entrada Tiene que ir ¡Mira esto! ¡Misabel! Supongo que el sifón es una especie de correa Sí, mi padre me la puso Pero cuando llegó la hora Yo tampoco me la quité ¿Qué pasaría si me quitara la correa? Y descubriera que era tan obediente como siempre ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y se me estaba quedando el headset ¡Maldita sea! Autoguardando Se me acaba la batería del headset Se me acaba la batería del headset No tengo bala ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Niños, ratas! ¡Ah! ¡Soy como Bumpa, Bumpa! ¡Ah! ¡La mierda! ¡Se cae a la pudo! ¡Mala, que vacuna! ¡Oh! ¡Soy como Bumpa, 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 weón! ¡Lumpa, Lumpa! ¡Fuera! 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 Me van a matar Señor rata No quiero esta mierda No quería esta tortura Que era un huevon Maldito lumpas Maldete Maldete Maldito Maldito Fuera, aca, atras Atras lindos ratas No puedo creer Loompa Goompas estan A su madre Los Loompa Goompas estan muy dificilos No puedo creer Mierda Mira cuantos Lumpa Goompas son No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo Loompa Goompas Loompa Goompas Loompa Goompas Estos Lumpa Boompas Son unos desgraciados Son recontra difíciles Vamos al despacho del celador No jodas Está muy difícil los Lumpa Boompas y no hay balas Debe ser acá Está aquí por allá Pero necesito balas Van a dar todo desgarro Soy el Dr. Pettybox, Elizabeth Y voy a ocuparme de ti Cártate de mí Rebelde incluso después de tanto tiempo Debes suicidarte, cariño The Wind te abandonó aquí Ya vendrás No jodas Van Lumpa Boompas Mierda Lumpa Boompas Yo me voy Lumpa Boompas Lumpa Boompas Puto ¿Se va a ir de manzana? ¿Esta es el Dr. Pettybox? ¿Esta es el Dr. Pettybox? ¿Esta es el Dr. Pettybox? ¡Mierda! ¡Mierda! A esta vista es la profeta, aunque la creemos. No, no voy a ver más tarde. Oh, oh. Mañana tienes tu operación, ¿sabes? Te conviene comer. Aún esperas que a la decta me voy a ir a descargarme. Cabezas por todas partes. Seis meses. Oh, mierda. Si ese huevo me ve, me caga. No. 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 No, no. ¿Quién tendrá que saldar todas nuestras cuentas? ¿No es cierto? ¿Dónde empieza su culpa y acaba la mía? Muy bien. Un hombre me prometió una vez que me libraría de mis cadenas. Pero al final, me abandonó en pos de sus propios intereses. En cierto modo, me mostró exactamente la fe que merece nuestra especie. Cabecitas. Guardando. Dios también depositó otra vez su fe en el hombre. Parece que tenemos algo en poder. Señor de Dios. No siempre amé al profeta. La verdad es que rebuí su ladrón. Incluso me da a ser hija suya. El interruptor. Seguía un hombre. No era... Ahora ya debería poder bajar y llegar hasta Elizabeth. Un chatumare me asustó, weón. Se lo juro que me asustó, un chatumare. Se lo juro, weón. Hijo de puta me asustó, weón. Me cago, weón. Me cago. Me cago. Se lo juro que me asustó, weón. Se lo juro, weón. Se lo juro, weón. No te estoy goreando sin asustó, weón. Se lo juro, se lo juro, weón. ¿Cuánta sangre crees de quien criticó? Tengo mucha sangre. Se lo juro que me asustó, se lo juro, weón. No te estoy goreando sin asustó. No me van a dejar de salir. Tengo más mala que la puta. Tengo más mala que la puta. Lo que he hecho no se puede deshacer. No puedo detener lo que he puesto en marcha. Pero quizá pueda evitar que empiece. Él fue mi primera esperanza. Ahora será la última. No es por nada, pero esta pavozada de ahí se me asustó, weón. Vamos, 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 vamos. Golcito de Black Ops 2 o de Black Ops 3. Corre, 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 corre. Pero, corre, corre. La mente se interrime. Si la mente se llega a ceder. Deberás exponerla a todas las versiones de sí misma. O la mente acaba cediendo. ¡Vámonos! ¡Te mandaré! Ahora que vamos por Elizabeth ¡Mierda! ¡Si me dio miedo! Esa cosa de... Muy bien ¡Elizabeth! ¡Aguanta! Ahí voy Elizabeth ¿Qué? Es un desgarro ¿Cómo es que...? ¿Por qué preguntas cómo? Cuando la pregunta jugosa es cuándo Vive, vivió, vivirá Muere, murió, morirá ¡Mierda! ¿Cómo me haces, Booker? Los locos dirigen el manicomio Ya ni siquiera me escuchan Lo único que puedo hacer es... Ver como lo que puse en marcha Acaba definitivamente de hundirse He adotado las pocas fuerzas que me quedaba Solo para traerte Elizabeth No lo entiendo Te he oído gritar Venía... Venía a rescatarte Estamos... Toma Cógeme de la mano Tu voz suena rara, Elizabeth ¡Estás abuelita! La progenia del profeta Se sentará en el trono Y bañará en llamas las montañas del hombre Dirás lo que quieras de Comstock Como un niño no tenía precio No fue la tortuga lo que me envió No fue el adoctrinamiento No fue el adoctrinamiento Fue el tiempo El tiempo puede con todo Hasta con la esperanza Estaba en camino Sonder Siempre te detiene Sí, pero en contrario Ni un jardín No Es demasiado tarde para mí Te he traído aquí Por vuestro bien El de los dos ¿Qué es esto? Es para ella Sabrá qué hacer para él Dime, ¿qué pone? Son consejos ¿El consejo sobre qué? ¿Cómo no acabar como yo? Muy bien He vuelto 1912 Antes de... Aún estoy a tiempo ¡Elizabeth! Vosotros Los dos de arriba Si veis que se cabrea Activar las máquinas Muy bien Vamos a dejar esto hasta acá Así que me despido Fui Duxa Live, favoritos, cometa, probas Y obviamente nos veremos Hasta la próxima con más... Biochuques Bye